Buenos días, bienvenidos a este nuevo video tutorial del Instituto María Auxiliadora. Hoy vamos a continuar trabajando con números racionales, ejercicios combinados, ecuaciones e inequaciones para luego ampliar nuestro conjunto numérico. Continuemos ahora con potenciación y radicación dentro del conjunto de los números racionales. Ya habíamos visto que cuando tenemos una fracción elevada a un exponente, lo que hacemos es elevar tanto numerador como denominador a ese exponente. Por lo tanto, 4 al cuadrado y 3 al cuadrado es lo que nos da 16 novenos. Cuando teníamos exponente negativo, primero ese signo negativo en el exponente hacía que nuestra fracción se invierta. Por lo tanto, si teníamos menos 3 quintos elevado a un exponente negativo, menos 1, lo que sucede es que la fracción sigue quedando negativa, pero numerador y denominador se invierten, por lo tanto nos queda menos 5 tercios. Ahora bien, pasemos a una expresión decimal elevada a un exponente. ¿Qué sucede? Cuando tenemos un exponente 3, por ejemplo, lo que debemos hacer es multiplicar la cantidad de cifras decimales que tenemos en el número, en este caso son 2, y lo voy a multiplicar por el exponente que es un 3. Por lo tanto, 2 por 3 son 6, por lo tanto, después de la coma nos van a quedar 6 cifras decimales. Con esto, si observen que a elevar 3 al cubo nos queda 27, y si contamos la cantidad de cifras decimales son 6 cifras. Ahora bien, pasemos a la erradicación. En la erradicación sucedía lo mismo, tenemos raíz cúbica de menos 27 octavos. Recordemos que sólo podía resolverse las raíces con radicando negativo cuando el índice era impar. En este caso, resolvemos raíz cúbica de 27, raíz cúbica de 8, y la fracción resultante es menos 3 medios. Cuando tenemos cifras, fíjense, decimales dentro de la raíz, sucede lo mismo que en la potencia, pero ahora lo que vamos a hacer es dividir la cantidad de cifras decimales por el índice. En este caso tenemos 2, 4, 6, 6 cifras decimales, dividido a un índice 2, nos quedarían 3 cifras decimales. Por lo tanto, raíz de 16 es 4, y fíjense que en total obtuve las 3 cifras decimales. Ahora bien, si yo tengo 2 cifras decimales, divido por el índice 2, por lo tanto, 2 dividido a 2 nos queda una cifra decimal, por lo tanto, raíz de 9, de 0,09, 0,3. Con esto vimos algo nuevo en la potenciación y radicación. Pasemos ahora a algunos ejercicios combinados. Realicemos ahora algunos ejercicios combinados. En un principio tenemos un paréntesis, que lo debemos resolver primero, donde nos pide la raíz cúbica de 0,027. Tenemos 3 cifras decimales, que las debemos dividir por el índice, que es un 3, por lo tanto, voy a obtener una cifra decimal. Entonces, 0,3. A esto le debemos restar 0,3 periódico. Observen y tengan en cuenta que siempre que tengamos una expresión decimal periódica, ya sea pura o mixta, debemos pasar primero a fracción. Esto nos quedaría 3 sobre 9, ya que cuando teníamos expresiones periódicas debíamos escribir un 9. Cerramos paréntesis, dividido y nuevamente pasamos a fracción y esto nos quedaría 5 sobre 100. Ahora bien, vamos a pasar a fracción nuestro número decimal, 0,3, que nos quedaría 3 sobre 10, menos, voy a aprovechar a simplificar esta fracción para trabajar con números más pequeños, entonces me quedaría un tercio dividido y nuevamente simplifico, dividiendo por 5 en ambos miembros, por lo tanto, me queda 1 sobre 20. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Terminar de resolver el paréntesis buscando como un denominador 30. Entonces, una fracción equivalente va a ser 30 dividido a 10 son 3, 3 por 3 son 9, y a esto le tengo que restar 30 dividido a 3 son 10, por una 10, dividido 1 sobre 20. Resolvemos, 9 menos 10, menos 1 sobre 30. La división, recordemos que siempre debemos pasar a multiplicación e invertir la segunda fracción, ¿sí? Y ahora podemos nuevamente simplificar por 10, esto nos queda 2 y esto nos queda 3. Por lo tanto, tenemos menos 1 por 2, menos 2, debajo del 20 tendríamos un 1, por lo tanto, 3 por 1, 3. Con esto obtuvimos el resultado de nuestro ejercicio combinado. Pasemos ahora al siguiente, donde nuevamente tenemos un corchete, donde debemos resolver primero, separo en término, ¿sí? Dentro del corchete, entonces voy a pasar primero a 0,5 periódico a fracción. Esto me quedaría 5 novenos. Multiplicado nuevamente 0,81, tengo dos cifras decimales, lo voy a dividir por el índice 2, por lo tanto me queda solo una cifra decimal, 0,9. A esto le debemos restar, ¿sí? Menos 1 medio elevado al cuadrado. Recuerden que elevamos al cuadrado tanto el 1, el 2, como el signo negativo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, nos queda 1 cuarto. Una vez que tenemos esto, lo dividimos, nuevamente elevamos al cuadrado y nos queda 9 cuartos. Ahora bien, tenemos que resolver primero la multiplicación, pero para esto bajamos 5 novenos y debemos pasar a fracción, ¿sí? El 0,9. Lo demás copiamos como está. Una vez que tenemos esto, para poder multiplicar, primero, recomiendo siempre simplificar para que los números sean más pequeños. Entonces, dividimos por 5, tanto al 5 como al 10, y al 9, y al 9 por 9, por lo tanto nos queda 1. Cuando multiplicamos, nos queda 1 por 1, 1, y 1 por 2, 2, 1 medio, menos 1 cuarto, y a esto dividido 9 cuartos. Una vez que tenemos esto, podemos resolver, por lo tanto, busco como un denominador 4. 4 dividido a 2 son 2, por 1, 2, menos 4 dividido a 4 es 1, por 1, 1. Esto continuamos escribiéndolo entre corchetes y dividido 9 cuartos. Una vez que tenemos esto, resolvemos lo que está dentro del corchete, 1 cuarto, pasamos a multiplicación la división, invertimos la segunda fracción, por lo tanto, nos queda 4 novenos. Y una vez que tenemos esto, simplificamos 4 y 4, dividiéndolo por 4 nos queda 1. Y nuestro resultado sería 1 por 1, 1, y 1 por 9, 9. Con esto, obtuvimos el resultado de nuestro segundo ejercicio combinado. Pasemos ahora a algunas ecuaciones e inequaciones. Pasemos ahora a resolver una ecuación y una inequación. ¿Qué sucede? Primero debemos fijarnos si no tenemos cifras, números decimales, y luego, si no las tenemos, pasamos a resolver por propiedad uniforme, menos 2 tercios, y fíjense que no podemos pasar ningún número sin sacar antes la raíz. Por lo tanto, nos queda 7x al cuadrado menos 1 tercio, y la raíz pasaría como potencia por propiedad uniforme. Ahora bien, menos 2 tercios elevado al cuadrado, recuerden que elevamos al cuadrado tanto numerador, denominador y el signo. Por lo tanto, nos queda 4 novenos. Ahora bien, a 4 novenos, nosotros tenemos 7x al cuadrado menos 1 tercio. Entonces, por propiedad uniforme, debemos agrupar términos semejantes, nos quedaría 4 novenos más 1 tercio. Por último, acá, en el primer miembro, nos quedaría 7x al cuadrado. Pasamos a resolver, en cálculos auxiliares, buscamos como un denominador 9, 9 dividido a 9 es 1, por 4 es 4, más 9 dividido a 3 son 3, por 1 es 3. Por lo tanto, nos queda 7 novenos. A esto, sí, debemos dividirlo por 7, por propiedad uniforme, y nos queda en el primer miembro, x al cuadrado. Por último, sabemos que 7 novenos los debo multiplicar por la inversa de la segunda fracción y con esto podemos simplificar ambos 7. Ahora, nos quedaría pasar solamente el 2 que está como potencia, por propiedad uniforme a raíz, de un noveno, que es el resultado de multiplicar 1 por 1 y 9 por 1. Entonces, ahora obtenemos como resultado dos números, tanto positivo como negativo, 1 tercio. Con esto, encontramos el valor de la x, de la incógnita. Muy bien, siempre dos signos, tanto positivo como negativo, porque teníamos una raíz cuadrada, una raíz de índice par. Pasemos ahora a la inequación, donde lo primero que debemos hacer es pasar la expresión decimal a fracción, por lo tanto, nos queda 6 novenos más x al cuadrado menor o igual, y podemos resolver la raíz. La raíz que nos daría 7 novenos. Ahora, por propiedad uniforme, agrupamos términos semejantes, 7 novenos menos 6 novenos. Con esto, nos queda 7 menos 6, un noveno. Y recuerden que como los denominadores son iguales, no necesito buscar como un denominador, simplemente resto, en este caso, los numeradores. Por propiedad uniforme, nuevamente, nos queda x menor o igual que la raíz cuadrada de un noveno. Y con esto, obtenemos x menor o igual y el resultado más menos 1 tercio. Nuevamente, encontramos el valor, los valores, en realidad, que verifican nuestra inequación. Nos despedimos con esto. Hasta el próximo videotutorial. ¡Suscríbete al canal!